Camaderillos para darse con todo, hay tres equipos de jinetes, quiero que venga al centro de ruedo cada uno de los representantes Venga en los cabezales mis valientes, tu monta, la he dado por buena, regálame la fuerte al aplauso Hay que hacer el tiempo que lo corren, allá nos va a circular a la banda puerto ¡Adiós, tío, los cachones! ¡Vamos, tío, los cachones! ¡Vamos, tío, los cachones! ¡Vamos, tío, los cachones!